Recordarán al intendente de Tunuyán, Martín Aveiro. Bueno, Gustavo Aveiro es su hermano que hace meses atrás tuvo un episodio similar y también terminó tras la reja. Nuevamente fue detenido. Fue detenido por la justicia. Le vamos a contar lo que sucedió. Es el hermano del intendente de Aveiro. Lo encontraron cuando llevaba cocaína en su poder. Además en su casa tenía marihuana y también un arma de fuego. ¿Cuándo ocurrió esto? Pasadas las 21 horas del martes del día de ayer. Esto fue en un control ubicado en la ruta 40 frente a la subcomisaría de Jocoli en La Valle cuando Gustavo Aveiro, de 46 años, circulaba en un Volkswagen Gol. Los policías revisaron a Aveiro y encontraron a otro joven de 24 años de Córdoba que lo acompañaba y secuestraron 290 gramos de cocaína. Detrás de ellos circulaba un Chevrolet Corsa en el que viajaban dos hombres de 31 y 36 años quienes tendrían alguna vinculación con la droga. Los cuatro, por supuesto, fueron detenidos en la unidad 32, incomunicados y a disposición de la justicia federal. A raíz de esto, allanaron la casa de Gustavo Aveiro de Vistaflores, en Tunuyán, donde secuestraron 6 gramos de marihuana y una pistola 9 milímetros. Vamos a recordar el antecedente de Aveiro. No es la primera vez que el hermano del intendente Martín Aveiro tiene un problema con la justicia. En el año 2016 estuvo preso cuatro meses, acusado de ser partícipe de un asalto cometido a una profesional, a una médica. Bueno, dos días después de ese hecho debió entregarse en la comisaría, de allí de este departamento del Valle de Uco, luego que un familiar de él fuera detenido cuando circulaba en un Ford Focus que buscaban los investigadores como el que había sido utilizado en el atraco. ¡Suscríbete al canal!